El expresidente Leónel Fernández, candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo, visitó la provincia Hermanas Mirabal. Visitó la provincia Hermanas Mirabal el día de ayer en una gran actividad que se realizó en el municipio de Villatapia. Una gran actividad. Amigas y amigos, el presidente Fernández hizo una importante juramentación de figuras del Partido de la Liberación Dominicana. La política es sumar. De eso es que se trata, de sumar adectos para crecer y la fuerza del pueblo se nutre naturalmente del Partido de la Liberación Dominicana. De eso se trata. Ahora bien, yo entiendo y creo que si estamos inmersos en un proceso de alianza, esto no es oficial, pero ya ha trascendido en los medios de comunicación, y se ha notado la intención por parte de los dos partidos de hacer una alianza que sin lugar a dudas se va a realizar en una primera etapa en las elecciones municipales, yo entiendo que quitarle dirigentes y restarle dirigentes al PLD en un proceso de acercamiento como el que es esta es inoportuno. Si yo quiero limar perezas y acercarme a mi enemigo, estar cerca, entonces lo que yo quiero y lo que debo hacer es tratarlo bien. Pero política es política. La alianza todavía no es oficial, no es confirmada. Entonces el Partido de la Fuerza del Pueblo ha seguido haciendo lo justo y lo legítimo, que es sumar nuevos adectos y el golpe que le dio en Villatapia fue un golpe demoledor a las estructuras del PLD en Villatapia. Además, la actividad habría que ser mezquino para no reconocer que fue una excelente actividad, fue una gran actividad. A mí se me pareció al PLD de aquellos años. Mucha gente, una gran actividad, muy concurrida. Además, de que se sentía un gran entusiasmo con la presencia del presidente, y eso hay que destacarlo. Pero, aún así entiendo que si se está en un proceso de alianza, restarse y golpearse los dos partidos no conllevan a materializar el acercamiento. y eso hay que destacarlo.